Vamos en vivo con nuestro compañero Ramcar Cruz, reportero de NEMAS. Nos tiene esa información, querido Ramcar, del accidente de una pipa. Platícanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas tardes. Así es, intensa movilización de cuerpos de emergencia debido a esta pipa, que al parecer se queda sin frenos y se lleva a su paso al menos 10 automóviles, entre ellos, un motor que venía circulando a su hijo. Lo que es el desprimir es la presencia de la Secretaría de Ciudad Arca del Ecuador central, Cruz Roja Mexicana. Este momento personal de una ambulancia de protección civil de la alcaldía de Lito Juárez, pues se está trasladando al motociclista que resultó... ...by esta... ...justo cuando venía circulando a través del río M mascota, con dirección hacia la zona del aeropuerto. Se encuentra cerrada la circulación de este deprimido para cruzar la aldea de los insurgentes debido a que los cuerpos se encuentran elaborando en esta zona, tener en cuenta que el chofer de esta fecha está en agua por su... Miren, tenemos problemas en la comunicación con Ramcar, estamos hablando de una zona de poca señal, es un bajo puente, ahí en la zona de Mixcuac, en la Ciudad de México, es una carambola, oiga lo que estamos viendo en las imágenes, esta es información de última hora, acaba de ocurrir este choque, es una pipa de agua potable, que impactó estos 10 vehículos, esto con dirección al aeropuerto capitalino, importante tomar todas las precauciones si usted se dirige, planea transitar por este punto dentro de las próximas horas, rumbo a la zona del aeropuerto de la Ciudad de México, 10 automóviles involucrados en este choque de pipa. Ramcar, retomamos, retomamos la llamada contigo, Ramcar, adelante. Bien, difícil, difícil comprender los detalles, los datos que nos intenta proporcionar nuestro compañero Ramcar Cruz, reportero de NEMAS, pero lo que estamos viendo en las imágenes es un accidente, si usted nos acaba de sintonizar, son las 5 de la tarde con 30 minutos, tiempo. Ciudad de México, Ciudad de México, acaba de ocurrir esta carambola en este túnel en la zona de Mixcuac con dirección al aeropuerto capitalino, 10 automóviles particulares involucrados, un taxi, estamos viendo también un taxi, pues sí, de transporte privado, impactados estos 10 vehículos, estos 10 automóviles por esta pipa de agua potable, esto es con dirección al aeropuerto capitalino, esperemos que no haya lesionados, ya están ahí elementos del ERUM, el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, atendiendo a las personas y por supuesto, más adelante vamos a retomar esta llamada con nuestro compañero Ramcar Cruz, reportero de NEMAS, que está ahí en el lugar de este accidente y nos tendrá más información. Gracias. 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 Gracias.